Las proezas de los aficionados con los videojuegos más difíciles y desafiantes del momento nunca dejan de sorprendernos Y en esta ocasión le ha tocado el turno a hacerlo con Dark Souls Uno de los videojuegos más retadores de la anterior generación de ordenadores y videoconsolas Ha sido concretamente el usuario de Happy Hobbits quien ha logrado una sobrecogedora proeza que incluye terminar el videojuego de From Software en apenas 4 horas y media Y hacerlo sin recibir ningún solo golpe de enemigos Sin usar magia, tampoco bloquear con el escudo ni usar el recurso de bugs o glitches Lo que sí se ha permitido en cambio es el daño del entorno Lo que ha permitido al jugador sufrir algo de daño en las áreas con lava Ok mis amigos, el juego de Dark Souls yo lo jugué hace tiempito atrás en la Playstation 3 Y bueno, es un juego muy bueno, me encantó Pero es un poco difícil Bueno, para mí pues, ¿no? Para mí sí ha sido difícil Y la verdad es que yo nunca me he imaginado, ¿no? Que podría alguien pasarlo sin recibir ningún golpe La verdad, yo personalmente no puedo Pero bueno mis amigos, pensé que alguien sí lo hizo Y si quieres verlo, pues ahí te dejo el link en la descripción Ya es en Twitch, así que ya lo sabes Dark Souls sin recibir ningún solo golpe Me despido, marca su me gusta, favorito, compártelo, comenta Sígueme en el Facebook y en el Twitter Y nos vemos hasta el siguiente video Cuídense para ver, chau, chau